Música Hola chavales, soy Blonky y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el cual construyemos hoy una casa impresionante para la 1.16 Se trata nada más y nada menos de un torreón que ha sido derrumbado por las llamas de este infierno Y es que amigos de verdad preparaos porque lo que haremos hoy es algo super super épico Y primero comentaré de que esta construcción estará realizada casi al 100% por nuevos bloques Es decir, será algo que nunca antes se ha visto Por lo tanto dejémonos de charlas y comencemos cuanto antes con esta pedazo de construcción chicos La idea principal es que a partir de este cubo de 7x7 Teniendo en cuenta de que las esquinas están realizadas en piedra negra pulida Vamos a intentar hacer como si esto fuese una torre La cual ha sido desquebrajada por toda esta ceniza, el fuego y demás Y ha sucumbido y ha caído en la lava Y nosotros por medio de unas poleas la hemos levantado y hemos hecho en su interior nuestra casa No me digáis que la idea no es épica porque es increíble Y ya simplemente chicos deciros que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en esta construcción Es el ambiente y el lugar en el cual la vamos a ubicar Yo por ejemplo recomiendo ubicar esta construcción en uno de estos grandes lagos de lava Y además si está ubicado junto a uno de estos biomas de basalto pues mejor Porque esto le dará mucha fuerza a la construcción en sí Por tanto ahora sí, dicho todo esto comencemos ya cuanto antes con nuestra construcción Tomaremos esta parte como lado frontal Ahora nos desplazaremos al lateral derecho de la construcción Y justamente en esta esquinita de piedra negra pulida Vamos a levantar otros dos bloques más del mismo material Uno y dos Vamos a ir ahora a esta esquinita Donde levantaremos doce Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Ahora iremos al lateral izquierdo Y en esta esquinita vamos a levantar seis bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y por esta última simplemente levantaremos ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ahora bien, vamos a intentar crear como si fuera una base para la torre que estuviese desquebrajada Que estuviese rota Por lo tanto empezaremos a colocar todos estos ladrillos de piedra negra De manera aleatoria pero un poquito escalonada A partir de este bloque que es el más bajo Vamos a ir colocando bloques Que vayan levantándose a partir de aquí Hasta los demás extremos Por ejemplo este sería una combinación de bloques perfecta Ya veis que va subiendo desde este extremo hasta aquí Por aquí haremos exactamente lo mismo Por ejemplo aquí añadiremos uno más Unos cuantos por aquí Aquí levantaremos bastante De una forma bastante pronunciada Ahí la tenemos Perfecto, mirad que chulada Vamos a ir por este lado Haremos exactamente lo mismo Rellenamos todo esto Más o menos así Hasta que lleguemos al extremo De esta esquinita de ocho bloques Más o menos así Y empezamos a levantar De manera escalonada Más o menos hasta este punto De esta forma parece que está como desquebrajada Continuaremos por este lado Que es el que nos falta Los primeros niveles los dejamos tal cual Hasta que lleguemos a la altura De esta esquinita Una más baja o una más alta Como queramos Por ejemplo a partir de aquí también está bien Rellenamos esto Y por ejemplo Creo En este caso Como está muy próximo Lo que es el nivel De este pilar De esta esquina Con respecto a esta Vamos a bajarlo un poco Para que quede Así Más picudo Muchísimo mejor Ya veis Que pasada Como ha quedado La torre En ruinas Ahora bien Aquí en el interior Vamos a ubicar Una mesa de encantamientos Porque esto Si que no nos puede faltar En ningún lado Ni siquiera En el nether Pondremos todas estas estanterías Por aquí Por aquí Y por este lado Más de lo mismo Ahí está Tapamos todo Con estanterías Abrimos un huequito Por aquí Así Como si estuviera Medio rota Por este lado Y ubicamos La mesa de encantamientos Justo En el centro Ahora nos colocaremos En la base De la torre En ruinas Y contaremos Exactamente Un bloque de altura Dos Tres Cuatro Y cinco En este quinto Vamos a situar Todos estos ladrillos Del nether Más o menos De esta forma Que parezca realmente Que están en ruinas Esto no tiene que ser Tal como lo estoy haciendo yo De acuerdo Podéis improvisar Lo que queráis Pero tiene que dar Este efecto No tenéis que taparlo Por completo Porque si no No va a parecer Que está en ruinas Pero de esta forma Nos queda muy Pero que muy chulo Vamos a añadirle Un poquito más de detalle Por ejemplo Estos bloques Del nether Agrietados Así Uno más por aquí Perfecto Y también Para darle Una pizca más De detalle Con estas losas De ladrillos Del nether Ubicaremos por ejemplo Una aquí Un par más Por esta zona Quitamos estos dos Y le añadimos aquí Dos losas Para que parezca Que estas dos Han caído justamente Por encima De estas estanterías Otra más Por ejemplo Por aquí Otra aquí Y aquí encima Un par más Ahora pondremos Un portal al nether Justamente aquí Para que parezca Que esta torre Sucumbió A partir de este portal Por lo tanto Lo colocaremos aquí Con unas proporciones De 5 por 6 Pondremos 1, 2, 3 4 y 5 Y a partir de este extremo Y este Levantaremos 6 Uno con este 2, 3, 4, 5 Y 6 Y aquí tenemos ya Nuestro portal Del nether Mirad Que chulada Buah Menuda locura amigos De verdad O sea Que barbaridad Ponemos ahora Aquí Un bloque de ladrillos Del nether Un par de losas Y por esta parte Vamos a sobresacar Un poquito más Todos estos ladrillos Negros Por ejemplo Por aquí Y con una losa Lo sobresacaremos Un poquito más Por este lado Por aquí Ahí está Y por aquí Ahora a continuación Haremos la estructura Principal de la casa Por lo tanto Nos situaremos aquí En la parte trasera De la torre en ruinas Y en este bloque Que está en esta esquinita Justamente a un bloque Por encima del nivel De la lava Contamos Uno más por encima Y otro más A la derecha Justamente en este bloque Vamos a poner Un bloque de referencia Por ejemplo Este Y contaremos A partir de aquí Ocho bloques Contando con este Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ponemos otro más aquí Que es el noveno Y quitamos Y quitamos todos los demás Ahí tenemos ese bloque Este será el comienzo De nuestra torre O de nuestra casa Mejor dicho Pondremos a partir de aquí Una fila De dieciocho bloques Contando con este Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dieciséis Diecisiete Y dieciocho Aquí tenemos Toda esta franja De bloques De piedra negra Pulida Ahora bien Vamos a ubicar En este extremo Cinco bloques más De ladrillos de piedra negra Pulida Por encima Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y justo por encima Otro más De piedra negra Pulida Simple Ahora bien A partir de este bloque Contaremos una franja Que vaya hacia allá De ocho bloques Contando con este Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Aquí tenemos Toda esta franja Pondremos otros cinco bloques más De ladrillos de piedra Por aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y por aquí debajo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ponemos por ejemplo En esta esquina Otro bloque más De piedra negra Pulida Y lo continuamos Catorce bloques Igual que hemos hecho allí Contando con este Sería uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y catorce Aquí arriba Vamos a poner otra franja más Pero en este caso va a ser de doce Así que ponemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Menuda locura Lo que está por venir chicos Unimos este extremo Con su correspondiente Con estos bloques de ladrillos De piedra negra Ahí está Y ahora simplemente Vamos a empezar a construir Una torre Volteada Por lo tanto Todo lo que vendría siendo Toda esta parte La vamos a rellenar Por ejemplo Tal que así Ponemos todo esto Por aquí igual Rellenamos todo por completo Con estos bloques de piedra negra De ladrillos de piedra negra Y a partir de aquí Empezamos a bajar Por ejemplo Yo voy a colocar aquí Uno Dos Y tres bloques más Y a partir de estos tres Empiezo a bajar De forma escalonada Más o menos Algo así Mirad que pasada Quitamos este Para que esté un poquito más Picudo Y aquí Rellenamos todo esto Tal Que así Perfecto Aquí tenemos Una de las caras De la torre Para la parte superior Haremos exactamente lo mismo Llegados a este punto Continuaremos por aquí Con tres bloques más Ahí está Perfecto Y aquí ponemos Por ejemplo Estos tres Vamos a ir ahora A por este lado Este es muy Pero que muy sencillo Simplemente vamos a rellenarlo todo Hasta que lleguemos A este extremo Por lo tanto Todo esto Vendría siendo Así Con todos estos bloques De ladrillos de piedra Pulida Tal que así Esto Vamos Va a quedar increíble Ahí tenemos Esta parte Para que nos quede Un poquito más trabajada Podemos incluso Quitarle Estos tres bloques Y que nos quede así Impresionante Y no solamente nos falta La parte baja Que viene siendo el suelo Por lo tanto Todo esto Lo rellenamos Igual Por completo Con todos estos bloques Ya estáis viendo Que lo estoy haciendo Bastante al azar Porque esta construcción Es así chicos Es muy pero que muy al azar Pero el efecto Vamos estoy seguro Que os va a quedar increíble Vamos a partir De esta parte Hasta que lleguemos A este nivel Alzaremos Toda esta franja Y empezaremos a añadirle De forma escalonada Todos estos bloques Ya veis Que es muy pero que muy Sencillo Ahora bien El siguiente paso Será situarnos En la parte trasera De esta torre Volcada Iremos a la parte superior Y por encima Y por encima de esta esquinita Realizada en piedra negra pulida Ubicaremos otra escalerita Del mismo material Una aquí Tal que así Y otra En el lateral derecho Tal que así Mirad que chulada Lo mismo que hemos hecho Lo que hemos hecho aquí Lo haremos por esta esquina Escalerita aquí En el lateral Otra tal que así Vamos a bajar Aquí ponemos otra De manera opuesta A esta Ya veis que el lado ancho Da para el interior De la torre Aquí haremos exactamente Lo mismo La ubicamos de esta forma Para que el lado ancho De la escalera De al interior Veis Quedan simétricas Y aquí en medio Pondremos por ejemplo Una escalerita De ladrillos de piedra negra Así Y otra por aquí A un bloque de separación Otra así ¿Veis esto? Así nos debe quedar Este lateral Lo mismo que hemos hecho aquí Lo haremos para este lado Aquí ponemos A un bloque de separación Con respecto a esta Esta escalerita A otro bloque de separación Esta de aquí Y a otro bloque de separación La de la esquinita Así Aquí abajo ponemos Otra escalerita más A un bloque de separación Otra más también Tal que así Otra del mismo material Aquí al ladito A un bloque de separación también Y en esta esquinita Que es el último bloque Ponemos otra escalera Tal que así Aquí simplemente nos faltarían Esta escalerita Y esta Y ya tenemos todo esto preparado Y a partir de estas escaleritas De piedra negra pulida Pondremos por encima Uno Dos Y tres Por aquí Uno Dos Y tres Por acá Aquí Lo mismo Por aquí Por este lado Por este Y por último Por aquí ¿Veis? De esta forma nos debe quedar Pondremos a partir De estas escaleritas De ladrillos de piedra negra Haremos exactamente lo mismo Contamos Uno, dos y tres Uno, dos y tres Por aquí lo mismo Por aquí lo mismo Tres Hecho esto Pondremos por el medio Justamente a un bloque Por encima O hacia el lateral derecho Con respecto a estas escaleritas De la parte superior Aquí pondremos este bloque Otro más por aquí Por este lado Vamos contorneando Por aquí Por este Los vamos poniendo Por aquí debajo Por el lateral derecho Y listo Ya tenemos todo esto hecho Ahora bien Pondremos escaleritas De ladrillos de piedra negra pulida Por ejemplo A partir De aquí Quitamos este bloque Ponemos esta escalerita Aquí lo mismo Ponemos otra así En este lo dejamos tal cual Estas escaleritas No tienen por qué Tener un orden aparente Pueden estar así Pueden estar así De esta forma O así Como queráis chicos El objetivo es que quede Como un huequito Por delante De entre este bloque Y este De acuerdo Así que haremos lo mismo Por aquí arriba Bueno aquí es un poquito más fácil Simplemente ponemos una aquí Otra aquí Aquí también pondremos Otra tal que así Y otra por ejemplo así Y aquí abajo Una aquí Y otra así Perfecto Bueno aquí abajo irían así Ahora Sí Perfecto Vamos a poner Otra cosita más Y es que A todo esto Tenemos que poner Aquí un bloque más Aquí otro Otro por esta parte Buah Como va a quedar esto chicos Por aquí Al ladito de las escaleritas Por aquí Y por aquí Hecho esto Vamos a ponerle A toda esta parte La primera capa De bloques de ladrillos Del nether Por lo tanto Tapamos todo esto Tal y como estáis viendo Con estos bloques De ladrillos Añadimos algún que otro Bloque de ladrillos Del nether Agrietados Para que le dé un poquito Más de detalle Y que parezca realmente Que está destruida Ahí está Más o menos Así creo que está Perfecto Hecho todo esto Iremos ahora A la parte frontal De la torre derribada Que es esta parte De aquí Y justamente Desde esta esquinita Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Quitamos los otros cinco Dejando solamente El sexto bloque Y a partir de aquí Levantaremos Toda esta pared De ladrillos Del nether Que tape Todo este hueco Ahora pondremos La puerta Esta estará justamente Situada A un bloque De separación Con respecto a este Muro de la parte Izquierda Por lo tanto Contamos Un bloque De separación Y aquí abrimos Uno Y dos huecos Ahí tenemos La abertura Para la puerta Entramos dentro Y con respecto A esta gran pared Que colocamos Anteriormente Abriremos A un bloque De separación Con respecto a esta pared Del lateral derecho Contamos Un bloque De separación Y abrimos Uno Y dos huecos A partir de este hueco Contamos Uno Y dos bloques Y en el tercero Empezamos a poner Otro muro más De separación Con ladrillos Del nether Dejamos todo esto Bien tapado Tal que así Perfecto Y a un bloque De separación Con respecto a esta pared Ponemos Otra puerta más Mirad Que chulada De habitáculo Nos ha quedado Dentro de la torre Amigos Como va a quedar esto A partir de aquí Abrimos Uno Dos Y tres Y a un bloque De separación Abrimos Uno Dos Y tres más Por aquí Haremos exactamente Lo mismo Tres Un bloque de separación Otros tres En el techo Lo mismo Un bloque de separación Uno Dos Y tres Otro bloque más De separación Y uno Dos Y tres Y para el suelo Pues también Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Ahora bien Para el suelo Necesitamos tapar esto De una forma Que quede creíble Cogemos Estos bloques De piedra negra pulida Y ponemos Uno Dos Y tres Y por aquí Lo mismo Para que parezca Que lo hemos tapado A conciencia Entonces Cogemos ahora Unas vallas De ladrillos Del nether Tapamos Esta ventanita Del lateral izquierdo De la torre En el lateral derecho Tapamos estas dos Por completo Y en la parte del techo Pues también Tal que así Esta La vamos a modificar Quitándole Este bloque Y poniendo otro más Aquí Vamos a ir a la parte exterior Ponemos Uno Dos Y tres Bloques de escaleras De ladrillos normales Y ahora Pondremos Una Dos Y tres Vallas De ladrillos del nether Con una Dos Y tres escaleras De ladrillos De piedra Aquí tenemos Chicos Lo que vendría Siendo el balcón ¿Por qué estoy Utilizando Estos bloques De piedra? Porque quiero Que se note Que esto lo hemos Hecho a posteriori Es decir Lo hemos hecho Nosotros Después de haber Levantado Toda esta torre De la lava Llegó el momento De añadirle A la construcción Una de las cosas Más importantes Que son las grúas Que están sosteniendo Toda esta torre Por lo tanto Vamos a irnos Ahora a partir De esta esquinita Y contamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ponemos este bloque Como referencia Ponemos tres más Uno Dos Y tres Quitamos Estos de aquí Y dejamos solamente Este cuarto Por lo tanto Iremos ahora A este lado Donde está esta esclerita Y contamos Uno Dos Y tres Ponemos Igual que hemos hecho allí Uno Dos Tres Y cuatro bloques De referencia Quitamos estos tres Y aquí Por debajo Pondremos este bloque Y otro más Por debajo A ver si lo puedo poner Ahí está Quitamos este Ponemos en su lugar Unos bloques De basalto Pero basalto pulido Muy importante Esto va a dejar Va a dar un efecto Super chulo A lo que vienen siendo Las grúas Aquí está Y ponemos Este bloque Aquí Por aquí Debajo Vamos a poner También Otro más Tal que así Perfecto Ahí Y aquí ¿Veis? De esta forma Nos debe quedar La base De la grúa Ahora bien Pondremos aquí Uno Dos Tres Y cuatro bloques Más de basalto Por encima Una Dos Tres Y cuatro escleritas De piedra Y ahora A partir de aquí Levantaremos Una columna De catorce bloques De basalto pulido Uno Dos Tres Trece Y catorce Ya tenemos el primer paso De la grúa Terminado Ahora bien Vamos a continuar Por ejemplo Por este de aquí Que lo hemos dejado Un poquito abandonado Pondremos Un bloque más De basalto pulido Otro por debajo Ahí está Ponemos aquí Un bloque más Tal que así Otro aquí Aquí Y aquí Vamos a ver Está un poquito profundo Ahí está Esto vais a necesitar Bastantes pociones De resistencia al fuego Pero bueno Es algo que tampoco Cuesta mucho de conseguir Una vez tengamos Esta base Pondremos aquí Uno Dos Tres Y cuatro más Con cuatro escleras Por la parte superior Y hacemos exactamente Lo mismo que hemos hecho aquí Levantar Una columna De catorce bloques Tal que así Ahí lo tenemos Ahora bien Lo mismo que hemos hecho En estas dos columnas Lo repetiremos Por este lado Hay que tener en cuenta Una cosa muy importante Y es que deben estar Alineadas Por lo tanto Nos colocamos aquí Frente a lo que vendría siendo La grúa Vamos marcha atrás Hasta este punto Y ya sabemos Más o menos Donde caería La grúa Bajamos por aquí abajo Ponemos a partir de aquí Uno Dos Tres Y cuatro Quitamos estos tres Ahora justo por debajo De este bloque Le ponemos otros dos Ahí están Otro por aquí Por aquí Por esta zona Y por esta Y lo mismo que hemos hecho antes Chicos Ya veis que está totalmente Alineado Con su correspondiente Y ya solamente Nos faltaría repetir Este mismo procedimiento En esta zona Frente a esta grúa Por lo tanto Sabemos que esta es la línea Vamos por aquí abajo Un, dos, tres, cuatro Quitamos estas tres Ups Me he pasado aquí Ponemos por aquí debajo Uno Ahí Y otro por aquí debajo Ya simplemente Repetimos una vez más El mismo procedimiento Para ubicar aquí Otra grúa Que esté justamente En la misma línea Que esta Ya veis que está En la misma misma línea Ahí está Así que nada Levantamos aquí Otros catorce bloques más Y aquí tenemos Las cuatro grúas Vamos a ponerle por ejemplo Quitamos esto Cogemos Un bloque nuevo Que es una pasada Que es este Brillongo Menudo nombre Ponemos aquí Un brillongo Otro Por aquí Y por aquí Cogemos Unas trampillitas De estas verdes Y ponemos Una Y dos por aquí Por aquí lo mismo Por este Y por todas las demás Justo por encima Del brillongo Pondremos Estas losas De ladrillos Del nether Tal que así Y justamente Por la parte interna Que da Hacia la torre A partir del brillongo Pondremos Uno Dos Y tres bloques De basalto pulido Y justo en el extremo Esta escalerita De ladrillos De piedra Pondremos Por esta parte Que es la trasera De la grúa Pondremos Un bloque De basalto pulido Una escalerita De ladrillos De piedra Tal que así Mirando hacia abajo Otra opuesta Ahí está Y ahora Pondremos A partir de aquí Un bloque De basalto normal Y otros dos Por aquí Estos dos de aquí de abajo Los quitamos Porque simplemente son Como referencia Y ya tenéis aquí El diseño De grúa Terminado Que queremos darle Un poquito más de detalle Pues aquí por ejemplo Podemos poner Una escalerita Y mirad que chulada Chicos Lo mismo que hemos hecho Aquí arriba Lo repetiremos Tanto para esta Como para las otras dos Vamos a coger Un nuevo material Que me encanta Que son estas cadenas No podrían haber metido Algo mejor Que esto De verdad Chicos Con esto se puede hacer Cualquier cosa Ponemos estas cadenitas Que lleguen Hasta la parte baja Hasta aquí Bueno Un bloque más abajo Ahí Para colocar ahora Un yunque Tal que así No me digáis Que esto no queda Increíble Chicos Menuda locura Aquí arriba Podemos también Colocar otro yunque Increíble Por ejemplo Por aquí Haremos exactamente Lo mismo Bajamos estas cadenitas Hasta la parte baja Ahí está Ponemos aquí Un yunque Aquí abajo Ponemos otro Y por aquí Otro más Levantamos todas las cadenitas Hasta la parte superior Ahí está Ponemos un yunque más Aquí lo mismo Cadenitas Buah Que aspecto le va a dar esto A la torre chicos Ponemos aquí el yunque Y mirad De verdad No me digáis Que esto no ha quedado épico De verdad Menuda locura Estamos De verdad Es la cosa más increíble Que he visto En el nether Por ahora Impresionante Os adelanto De que haré una fortaleza enorme Pero enorme En el nether Os lo aviso O sea Esto va a caer Pero sí o sí Porque ya os dije Que la 1.16 Cuando llegase Íbamos a ser un castillo enorme En el nether Y creo que teniendo esta casa Como principio Podemos ampliarla Y a partir de aquí Crear un castillo enorme Así que esto es Para mí La mejor construcción De la 1.16 Por ahora Ya simplemente Añadiremos A partir de estos bloques De basalto Una Dos Y tres Bueno vamos a añadirle cuatro Quitamos las dos de en medio Le ponemos Un par de yunques Buah Como si fuera el contrapeso Podemos bajar esto Una vallita más Bueno una vallita Una cadena más Aquí ponemos por ejemplo Dos Y aquí ponemos Uno Dos Y tres Quitamos estas dos Ponemos dos yunques Por este lado Más de lo mismo Aquí dos Otra más Con dos yunques Por aquí encima Aquí y aquí Y otra cadenita Por aquí debajo Y mirad Que apariencia Le da esto A la construcción Chicos Alucinante Vamos a ir ahora A por el interior Y es que lo primero Que haremos para el interior Será ubicarnos aquí En la parte frontal Y justamente Al ladito De lo que viene siendo La puerta de entrada Pondremos Esta mesita Aquí Una sillita Tal que así Buah Menuda locura De verdad De verdad Encantado Con esta nueva versión Chicos Ponemos aquí Uno Dos Tres Y cuatro bloques De arenas de almas Y lo contorneamos Con estas vallitas Nuevas de color Carmesí Ahí está Menuda locura Vamos a recortarla Un bloque más Muchísimo mejor Cogemos ahora Verruguitas Del nether Y ponemos aquí Una Dos Y tres Ponemos aquí Una mesa de trabajo Ahí está También Necesitamos una cosa Súper importante Para esta nueva versión Que es Esta magnetita Para saber Donde está ubicada Nuestra casita Ya tenemos aquí La magnetita Y ahora También Un par de barriles Muy importante Uno Y dos Menuda Locura Cogemos un soporte De armaduras Aquí está Aquí arriba Y también Una hoguera La cual Vamos a ubicar Aquí No me digáis Que esto no queda Vamos Increíble Aquí voy a darle Un poquito más de No sé Como que parezca Que está un poquito Más picudo Así Muchísimo mejor Añadimos también Por ejemplo En esta esquinita Un par de cadenitas Y a partir de aquí Contamos un bloque Otro más Y aquí ponemos Una más Súper Súper chulo Vamos ahora Al interior En esta zona Vamos a ubicar La cocina Y vamos a separar Lo que vendría siendo El balcón Del resto De la estancia Por lo tanto Cogemos esta puerta De madera carmesí Ahí está Cogemos también Estas trampillitas Y ponemos dos Las cuales Las vamos a llevar Hasta el techo Las cerramos Y aquí tenemos Este separador Menuda locura De verdad Cogemos Esto lo tapamos Así Perfecto Cogemos ahora Unos muros De piedra negra pulida Así Y ponemos Bueno Nos falta una cosa importante Este Estaba ya de ladrillos Del nether Ahí está Ponemos Uno Dos Tres Y cuatro Muritos De ladrillos Negros Ahí están Y por debajo Nos falta Un alto horno Ahí está Cogemos también Un ahumador ¿Dónde está? Aquí está Lo ponemos aquí Y nos falta Por supuesto La mesa de crafteo Pondremos en este hueco Una zona de almacenamiento Con estas trampillas Distorsionadas Pondremos aquí Una Dos Y otra más Por esta parte La cerramos Levantamos esta Hasta el techo Perfecto Tal que así Contamos Un bloque De separación Con respecto A esta trampilla Un bloque De separación Y en el segundo Ponemos Otras dos trampillas Más Ya solamente Nos faltaría Colocarle Lo necesario Para una buena Zona de trabajo Ponemos aquí El cortapiedras Aquí el telar Y la mesa De cartografía En esta esquinita Mirad Que chulada De zona De almacenamiento O de zona De trabajo Mejor dicho Aquí dentro Vamos a poner La zona De almacenamiento Ya que la estoy Nombrando Vamos a ponerla Cogemos Cofres Cogemos también Unos cuantos barriles Y empezamos a poner Por ejemplo A partir de este hueco Todos estos cofres Yo los voy a dejar Así Con este patrón Porque no sé Me parece bastante atractivo Aquí también Ponemos estos dos Aquí Y aquí Y aquí Perfecto Aquí tenemos Todos los cofres Aquí ponemos otro Y estos tres barriles Menuda locura Aquí Un par de cadenitas Ahí están Y por esta parte Lo que vendría siendo La zona de la cocina Pues pondremos Justo por encima De la entrada A la casita Un par de cadenitas Y a un bloque De separación Con respecto A estas trampillas Pondremos Una cadenita más Muy pero que muy bien Pondremos Ahora En esta zona Una gran mesa Para exhibir Nuestras nuevas armaduras Ya sabéis Que en esta nueva versión Hay unas armaduras Que son La caña Por lo tanto Aquí ponemos Esta mesita De dos espacios Para dos armaduras Muy pero que muy Especiales La de nederita Y la de oro Y ya solamente nos falta Darle un poquito de luz Al interior Yo en mi caso Utilizaré estos farolillos Simples Porque los azules No iluminan tanto Como estos Por lo tanto Pondremos aquí Esos dos Aquí otro En esta parte Otro más Y en la parte trasera Que es toda esta zona Vamos a hacer algo Bastante chulo Cogemos Losas De ladrillos De piedra Y ponemos A partir de aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Losas Tal que así Ahora cogemos Vallas de madera Carmesí Ponemos una Aquí Otra por ejemplo En esta zona Contorneamos todo esto Cogemos una puertecita Del mismo tono Y la ponemos aquí Y aquí dentro Podemos meter Uno de estos bichejos Que son vamos Super super adorables Cogemos ahora Y ponemos Por ejemplo Ya que estamos Ponemos a nuestro amiguito Aquí Ahí está Y unas escalaritas Por las que podamos Subir Por ejemplo Aquí una Y otra Aquí Esto lo quitamos Ahí está Perfecto Y ya solamente Nos faltaría Coger Estas trampillitas Poner aquí Una más Así Una afiladora Que no nos falte La cual pondremos En esta zona Cogemos unas cuantas cadenitas Una, dos y tres Por aquí Una y dos Cogemos farolillos Aquí Y aquí Ahora volvemos A la parte interna De la casa Y en esta esquinita Justamente Pondremos una escalerita Que nos lleve Hasta la parte superior De la torre Quitamos este bloque Ponemos en su lugar Esta valla De color carmesí Ahí está O mejor Mejor aún Una de trampilla Distorsionada Ahí está Mucho mejor Subimos por aquí Cerramos esto Y aquí arriba Pondremos Una plantación más De verrugas Del nether Que no nos puede faltar Por ejemplo En este lado Lo contorneamos todo Con trampillitas Y le ponemos Las verrugas Ahí está Si queremos darle Ya un toque De detalle extra A todo lo que vendría Siendo la construcción Podemos hacerlo Por ejemplo Añadiendo Un pasaje Tal que así Con bloques Al azar Vamos creando Como este Pasaje Hasta nuestra casita Para que parezca Que son como Los trozos Que se cayeron Cuando se derrumbó La torre Por ejemplo Por aquí Un par de bloques más Cogemos un cubito De lava Y quitamos Los bloques Que estén Demasiado unidos Y ya por último Para darle el toque Definitivo A nuestra torre Vamos a poner aquí Un par De lianas De lianas De estas Así Cogemos también Estas mismas Y las ponemos Por aquí Por ejemplo Aquí Una Dos Y tres Menuda locura Y por ejemplo En esta parte Un par De ellas más Aquí Ponemos por debajo Un hilito Para que no se extienda Demasiado Y por aquí también Una Dos Y tres El hilito por debajo Y aquí Un par Y el hilito Creo que ya está Chicos Creo que no se me olvida Absolutamente Nada La casa Es absolutamente Increíble Para mi Es la mejor Construcción Que podemos hacer Ahora mismo En la versión 1.16 Porque se adapta Perfectamente Al entorno Parece realmente Que esto ya estaba aquí Antes de que nosotros Llegáramos Eso es lo más importante Y si vemos aquí Por ejemplo En esta zona Un bastión De piglins Mirad la similitud Que tiene Con nuestra torre Así que es que Vamos Queda Increíble Si alguien quiere darle Un poco más de detalle Que es lo que puede hacer Pues yo le recomendaría Colocar estos bloques De arena de almas Por aquí Uno aquí Otro por ejemplo En esta zona Y por aquí Cogemos un mechero Y prendemos fuego A esto Aquí 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 Y aquí Y mirad chicos Que locura Unas cuantas cabezas De Wither Por esta zona Como si hubiesen estado aquí Al levantar la torre Ahí está Y otras De esqueleto Por esta zona Aquí Y por aquí Un par de marquitos Por la parte interna De la casa Aquí los tenemos En esta pared Uno y dos Y una alfombrita Y una alfombrita De color negro Y gris Por ejemplo Aquí Y así Perfecto Ya está chicos Ya tenemos La casita Terminada Añadamos un poquito De luz A esta zona Y listo Un farolillo Aquí Otro farolillo Por ejemplo Por aquí Y una Una trampillita Por aquí debajo De la arena De almas Listo amigos Ya hemos terminado Nuestra casa Para la versión 1.16 En el Nether Es alucinante Y espero de verdad Que os haya encantado Si es así Agradecería un montón Que le dareis un buen like También que os suscribáis Al canal Si no lo estáis Para poder estar al tanto De más contenido Como este Que viene mucho contenido Para la 1.16 Y nada amigos Como digo siempre Compartid el vídeo Con vuestros amigos Para que a veces seamos más Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chicos Adiós Chau